Hola, hola hola, a huevos había que regresarías, dice el milaneso que no se va a rendir hasta espantarte así que puedes estar seguro de que volverá y hoy es martes y de martes a domingo viene don chui siempre a buscar sus ex en la madrugada, aunque ya le dijimos que chingue a su madre y que si le vendemos nos chinga el gobierno le vale verga, ese wey solo va por la calle entonces no creo que se meta al oxo, pinche don es bien insistente y te chinga desde la una de la mañana hasta que sale el sol, ciérrale la puerta en la jeta también y dile que deje de andar cagando el palo, aunque no creo que haga nada porque el culero lleva así desde que abrió el oxo, jeje oye te dije que te iba a contar de las historias más cagadas que han contado los ex empleados del turno de la noche, así que ahí va una, había un pendejo que decía que escuchaba como una canción cagada en el baño y que cada que la oía se le aparecía una calaca y le hacía el baile del troleo en su oficina, dice que cuando le preguntó que quería la calaca le dijo que maruchan, así que nada más para hacer la mamada pusimos un dispensador de maruchans y un micrófono en el baño y ahora lo usamos para chingar a la gente que anda cagando y aventarles maruchan en la cara, casi me despiden por andar haciendo eso, bueno te deseo suerte ya me voy a jetear, ten una buena noche.